Viene usted muy puesto. ¿Vengo muy puesto? Sí, sí, le veo bien. Sí, muchas gracias. Le veo bien. Gírese un poco hacia la cámara. Ahí está. Claro. Tiene que apreciar su estilo. Muchas gracias, pues tendrá que apreciar mi estilo. Es cuestión de poner una cámara ahí, a lo mejor. También. Que decirse lo has realizado. También. Le tiene que poner una cámara aquí. Claro, claro. Efectivamente. Las cámaras están todas ahí. Cuénteme, ¿de qué viene a hablar? Bueno, yo voy a seguir con mi cruzada permanente de categorizar la trascendencia de los e-sports a la hora de hablar de salud y medicina. Vengo con nuevos datos y con nuevas ideas para que empecemos a hablar de dos cosas. Una de lo que se llama, los americanos le llaman digital therapy. Me dicen que se tiene que generar un pelín hacia ahí. Hacia ahí. Perfecto. Los americanos, claro, cuando estoy hablando con usted... Sí, sí, complicado. Los americanos dicen que digital therapy es lo mismo que farmacotherapy, es decir, terapia digital a la vez que en su día los médicos hemos estado hablando durante mucho tiempo de farmacología o terapia farmacológica y terapia quirúrgica también. Pero ahora se va a incorporar, y eso a mí me parece fascinante, un nuevo tipo de terapia que es la terapia digital. Y en este caso es muy probable que el año que viene esté autorizado ya un tratamiento con un videojuego, un videojuego de acción, lo hemos comentado aquí de pasada algunas veces, contra un problema que es trascendente, que es el problema del síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Algo que les ocurre, sobre todo a los chavales, entre 6 y 12 años aproximadamente, los más conservadores dicen que es un 10%, pero mínimo 5 o 6% de todos los niños del planeta. Con lo cual esto es un problema importante porque produce trastornos a la hora de concentración y de rendimiento escolar. Se estaba tratando ahora, como estamos viendo aquí en esta diapositiva, de una manera pobretona, con un objetivo no muy claro, no muy personalizado, por supuesto, de un modo... Y sobre todo, se estaba tratando cuando se trata con un fármaco, paradójicamente un fármaco que te excita, una especie de anfetamina que se está recetando a punta de pala, con una cantidad de efectos secundarios importantes. Hay mucha controversia sobre eso. Es verdad que algunos síntomas mejora, pero tampoco puedes prescindir de ello en cuanto quitas el fármaco y vuelves otra vez a estar en esa situación. Y entonces, como habíamos dicho, un grupo que viene de la Universidad de California, junto con diseñadores del equipo en su día de Google de diseño de videojuegos, han formado una empresa y han hecho un estudio clínico que está ya a punto de publicarse, pero que tenemos algunos datos sobre ese estudio clínico. Ese estudio clínico lo que dice es que 350 chavales perfectamente diagnosticados de síndrome de hiperactividad y de pedir de atención, se pusieron a jugar 150 de ellos con un videojuego especialmente diseñado, un juego además que iba adaptándose a las personalidades y a las características de cada paciente, mientras otros 150 jugaban un juego similar, pero no estrictamente igual. Les faltaban algunas características que hacían que lo pudiéramos con el paso de tiempo comparar con unos test muy rigurosos que había pasado después de ese tiempo. Pues paradójicamente, los pacientes que habían estado tratándose con el juego de esta gente, de una empresa de Boston, habían mejorado de una manera muy, muy significativa. De tal manera que han pedido permiso a la agencia de fármacos de Estados Unidos para que se pueda prescribir, de la misma manera que prescribimos aspirina para el dolor de cabeza, a lo mejor dentro de 6 o 7 meses o 8 meses. Es decir, estamos a las puertas de un nuevo tipo de terapia. Si esto funciona, en este caso va a ser bastante importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!